Lima Norte.com Muy buenas tardes, queridos amigos, autoridades presentes que nos han permitido dedicarnos un tiempo en su arduo trabajo para estar presente y acompañarnos en este momento tan importante para todos los periodistas y comunicadores que integramos en el Círculo de Periodistas y Comunicadores del Callao. A todos ustedes nuestro agradecimiento. Hace unos meses, un grupo de periodistas y comunicadores nos reunimos y conversamos sobre la tan necesaria unidad, las necesidades que nos unen y que son comunes y los grandes desafíos que significan hacer periodismo en nuestra querida provincia. Hoy, en esta reunión, pasamos de la teoría a la práctica y es la culminación de un primer objetivo. Estamos hermanados en torno a nuestra vocación, 19 periodistas y comunicadores laborando en medios de comunicación en circulación y oficinas de prensa, todos unidos en este día. El Círculo de Periodistas y Comunicadores del Callao surge como propuesta y alternativa de unidad entre nosotros. Cada uno de sus miembros está convencido que la unidad sí es posible para lograr objetivos comunes y mejoras necesarias. Esta reunión es prueba de ello. Cuando la presión o el desaliento ganan a uno de nuestros miembros, ahí tenemos un colega, un asociado, a dar una palabra de aliento y solidaridad. Hemos tenido más de una prueba y la práctica nos ha dado la razón. Unidos, todo lo podemos. Solos, nada trascendental haremos. Esta asociación, que reúne a directores de medios de prensa, periodistas y comunicadores en actividad, está comprometida con nuestra querida provincia constitucional y así lo proclamamos en nuestros estatutos. Por ello, es bueno en esta oportunidad saludar a la tierra que nos acoge día a día por su 157 aniversario de elevación a la categoría de provincia constitucional. El CIRPEP está comprometido con el desarrollo del Callao. Por eso quiere y desea la paz. Ante la delincuencia y el terror que se apodera de nuestras calles, quiere la paz. El CIRPEP quiere la paz. ¿Y cómo conseguirla? Ciertamente, no como los grandes medios de comunicación pintan al Callao con pobreza, muerte y dolor. El Callao también tiene lo suyo. Tiene un rico caudal de hombres y mujeres emprendedores y luchadores. Tiene todo aquello que no necesariamente es un titular en los medios nacionales, pero sí para los medios comprometidos con nuestra región. Los medios de comunicación del Callao manifestamos en diversas formas las preocupaciones y necesidades del poblador y vecino común, esperando que sus autoridades los escuchen y se comprometan a mejorar las posibilidades de progreso y bienestar del Callao, a responder a sus necesidades más apremiantes, a desarrollar de la mano de los medios de comunicación un Callao moderno, digno de este siglo XXI. Somos un canal y como tal nuestra preocupación es que el Callao progrese, porque resolviendo los problemas cotidianos que a diario transmitimos, podremos dejar atrás el atraso y la indiferencia. Dicen que la unión hace la fuerza. La unión de periodistas, amigos y vecinos, que ustedes ven hoy, pretende ser un pequeño motor que contribuye al desarrollo del Callao, porque el desarrollo de uno es el desarrollo de todos. Y si eso favorece al círculo de periodistas y comunicadores del Callao, también beneficiará a la sociedad chalaca en su conjunto. Nuestra institución es una realidad. Y a nombre de sus asociados, el agradecimiento al doctor Francisco Villavicencio, decano del Colegio de Notarios del Callao, por su invalorable apoyo a la constitución e inscripción en registros públicos. Al doctor Aldo Lama, por su confianza en el periodismo del Callao. A la doctora Jenny Dextre, quien siempre está al lado del periodista cuando de salud se trata. Al doctor Castañeda, por su invalorable apoyo a los medios de comunicación del Callao, dictando charlas de capacitación sobre temas jurídicos. CIRPEC avanza y viene preparando proyectos y la firma de convenios con importantes instituciones de salud, como Direza Callao y el Hospital San José, que siempre estuvieron al lado de nuestros colegas ante cualquier emergencia. Lo mismo, la pronta firma de un convenio interinstitucional con la Universidad César Vallejo, facilitando la profesionalización y capacitación del colectivo del Círculo de Periodistas del Callao. Queridos amigos, nuestro agradecimiento por estar presentes en este día tan especial. Que todo nos una, que nada nos divida. Hoy, empezamos una larga travesía con muchas metas y que alcanzaremos unidos como hoy lo estamos. Demos el ejemplo que todos unidos haremos un Callao cada día más próspero. Que Dios bendiga al Círculo de Periodistas y Comunicadores del Callao, CIRPEC. Que Dios bendiga a nuestro querido Callao. Muchas gracias. Señor Giancarlo, pásese para allá porque está usted. ¿Le han tricol? No, ya no. Más atrás. Señor Mario, puede irse para allá, está muy bien. ¿Aquí arriba? No, para allá. Al costal, señor Giancarlo. Sí, pero falta uno que haga falta, falta espero, pero... Pedro, 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 Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Yo tomo. Es la foto oficial. Pedro. Es un honor que se tenga el Pedro. Retrocese un poquito más, te lo traes. Delante, delante. Tranquilo. Pati. Aquí estoy. No, no, no. Chicos, estamos listos. Mira, para acá. Nosotros. Vamos, misquitos. Gracias. 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 Gracias.